Música 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 Silenio, ¿de qué parte? Música ¿Volvería a ti? Música 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 Que levante la mano el que siempre ha soñado con conocer Japón. Música Música Este país es conocido en el mundo entero por su puntualidad orden, pasión por la tecnología Música Y una ética de trabajo muy estricto. Música Para descubrirlo vamos a preguntarle a los chilenos que vinieron a vivir a este disciplinado país. Porque si hay algo que está claro es que siempre hay un chileno aquí, en Japón. Música 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 ¡Ah! ¡Akari! ¡Hola! Soy la Akari. ¡Akari chilena! ¡Chilena! Sí. ¿Chilena de qué parte? De San Antonio. ¿Y hace cuánto tiempo viviendo Japón? Eh, cuatro años. Ahora en diciembre van a ser cinco años. ¿Y por qué te viniste? Mi sueño era venir a aprender lucha libre a Japón. Y quedarme aquí, obviamente. Música Música Ahora estamos aquí en la Torre de Tokio. ¡Chin! Música Música Y esta torre es muy importante Es muy. Porque representa el paso de la modernidad para Tokio. Exactamente. Yo estuve estudiando. Yo también. Y mide 333 metros de altura. Y es muy, pero muy parecida a otra torre. Sí, que no la vamos a nombrar. Que no la vamos a nombrar. Pero... Y si hay algún amigo que nos está viendo de algún país francés, No hay ningún tipo parecido. No. O sea, un poco. Un poco. Ya. Entonces, vamos a subir la torre. Vamos. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. ¿En serio? Estoy nerviosa. Porque aquí hay terremotos, ¿no? Y ayer justo alguien me escribió al Instagram si habíamos sentido el temblor. Es que, ¿sabís qué? Siéndote sincera, de los cuatro años que llevo aquí, tiembla mucho más en Chile que en Japón. De hecho, aquí en Japón como que le llaman terremoto algo grado 5, 6. Entonces, yo les dije, ¿ustedes han sentido algo 7? Así, no, no. La mayoría le llaman terremoto a eso. Así que, estamos bien. Somos chilenos. No. 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 Ya, y tú qué conoces bien. ¿Qué estamos mirando por la ventana? ¿Edificio? ¿Es difícil? Akari, ¿y qué era lo que te llamaba tanto la atención de la cultura japonesa como para venir a vivir aquí y dedicarte a la lucha libre? Creo que lo primero fue que mi papá siempre veía películas en VHS de samurái, siempre así, cuando yo tenía cinco años. Y ahí como que me llamó la atención y como que me gustaban los samuráis, los ninjas, después empezó lo de los animes. Y a los 14 años, entré a una agrupación en San Antonio que se llamaba RAL, que era de lucha libre. A mí no me gustaba la lucha libre, pero el estilo que tenían como en San Antonio me gustaba. Y ahí me puse a entrenar con ellos, como en el 2008. Y ahí había un luchador que tenía como un estilo diferente y su personaje era como ninja. Yo le dije, ¿por qué tu personaje es como distinto? Y me dijo, no porque yo me apego más al pururezo. Yo le dije, ¿qué es eso? Y me dice, es el estilo de lucha libre japonesa. Yo le dije, ya muéstrame un video. Y me mostró un video y yo quedé así. Y me encantó. Y me dijo, me dijo, lo mejor que podría hacer es irte a Japón a aprender, lucha y quedarte allá porque aquí no vaya a lograrlo. Y ahí entró ese bichito a los 15 años y aquí llegué a los 23. Igual me da risa porque cuando estaba en Chile, yo decía, hay que cargarle mil pesos a la VIP para viajar. Y aquí así, mínimo tenés que cargarle 7 mil, 8 mil pesos para ida y vuelta, sí. Oye, qué increíble lo callados que van. No huele a una mosca. Sí, no, pero igual hay como que murmurar. Pero poquito. O sea, no vaya a ver aquí, la gente canta. Somos los únicos hablando y como que nos miran un poco de todos lados. Sí, ataca. Bueno, aquí igual la Ima está grabando y es como, ¿serás famosa? Sí, un poco. Aquí llegamos a la estación Ryugoku, que es donde está el lugar donde se hace sumo. Y aquí es todo relacionado con sumo. De hecho, aquí tenemos como, podríamos decir, el cuadrilátero o algo así, del sumo. Y, por ejemplo, aquí se ponen los luchadores, aquí y aquí, y se tienen que lanzar al mismo tiempo. Y el que salga de aquí, pierde, o si están luchando, el que caiga primero también pierde. Y aquí arriba están como los luchadores del sumo más famoso. Y también aquí tenemos las estaturas. 1,72. Si no, yo, Fuji, 1,83. Es que en el mato, Harukoho, 1,92. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bono! ¡2 metros 3! Oye, ¿y estos luchadores de sumo son celebridades en Japón? Sí, totalmente. Es que el sumo es un deporte nacional aquí, en Japón, más importante. Entonces, creo que es el deporte que más como que la gente se esté como famosa o gana bien, creo que podría ser el sumo acá en Japón. Miren ahí, están tomando fotos. Yo también, miren, tomando una foto. ¿Contigo también se toman fotos así? Ah, no sé, pues. Ahí después vais a ver. Lo van a descubrir. Todo se mide en la mano aquí. Sí, todo se mide en la mano. Uy, yo pensé que tenía una mano grande. ¡Mira! Pucha, yo no ando tan mal. ¿Podría ser la versión sin cazuela del sumo acá en Japón? Todo lo del sumo está allá, pero aquí está el parque. El Kyu Yasuda, que es súper bonito. Les va a gustar, les va a gustar. Oye, ¿qué te pasó cuando llegaste a Japón? Bueno, lo primero, yo primera vez que salía de Chile. O sea, lo más que conozco de Chile al norte, Valparaíso, al sur, Curicó y Sería. Entonces, nunca había salido de Chile. Yo pensaba que sabía japonés un poco, pero no sabía nada. Entonces, fue todo un desafío. Inglés tampoco sé. Entonces, la escala en Estados Unidos me quería morir. Pero nunca pensé que me iba a ir tan bien. O sea, nunca dimensioné de que yo llegara y me dijeran no, tú te vayas a quedar con nosotros y vayas a ser parte de la empresa y todo. Y yo así como, mamá, ¿me voy a quedar aquí? Así como, claro, hacer los papeles, pero al parecer mi vida va a ser aquí. Entonces, fue como, ¡guau! Y a tu mamá se le cayó el pelo. Sí, como, a ver, a ver. Es que, o sea, era algo que ni siquiera yo pensé que podía pasar. Por eso, ahora es como tanto mi idea de como que la gente conozca mi historia. Más allá si le gusta la lucha o no. Demostrar que los sueños se pueden cumplir a pesar de los años que pasan. Y, obviamente, a veces la sociedad o, a ver, lo políticamente correcto, lo que todos debemos hacer es como, ¡ay, que tienes que estudiar en una universidad! Si tú quieres estudiar en una universidad, está bien. Pero si tú no quieres estudiar en una universidad, también está bien. O sea, siento que lo más importante, yo siento que en la vida, es uno ser feliz. Porque yo siento que en estos tiempos, me doy cuenta que la felicidad es importante cuando veo tanta gente que tiene mucho dinero y tiene depresión, no es feliz. Y tú decir, a ver, ¿entonces cómo? Entonces, eso es lo que yo quiero mostrar. Compramos nuestros sueños o luchemos también. Si, obviamente, tú tienes un sueño y no te resulta al principio, ¡está bien! O sea, lo podemos volver a intentar. Lo importante es no quedarse con esa sensación. Y sí, imagínense, yo no lo hubiera intentado. Todo lo que me hubiera perdido. Entonces, es motivar a la gente a intentarlo. No quedarse ahí como, ¡no, ya no! Pensé que eran tortugas de mentira. Son de verdad, a ver. Pensé que eran estatuas. ¡Mira las dos! ¡Hola! Oye, ¿tú dejaste mascota en Chile o no? Sí, yo tenía dos perritas siberianas. Y se quedaron con un amigo. Ay, no quiero vergüenza, no quiero vergüenza. No, se quedaron con mi ex. Sí, sí. Él... Bueno, gracias a él, yo estoy aquí. Debo decirlo. Bueno, somos amigos. ¿Cómo se llama tu ex? ¡Ah! ¡Mira! No, el Hanzo. El Hanzo. Hanzo. Sí, el Hanzo es el que mostró al mundo de la lucha libre, del progreso. Si no fuera por él, yo no estaría aquí. No hubiera conocido este mundo. Y estaría en otro rumbo en mi vida. Yo creo que más lo podría ser. Porque en realidad él me ayudó mucho. Ahora... Vamos a ir a probar la tapioca. Creo que en Chile le dicen té de burbuja. No es japonés, pero es muy popular en Japón. ¿Cuánto nos salió cada té? Dos mil cuatrocientos pesos. Creo que no tan caro. Oye, ¿hay uno de palta? Ese de ahí. Ese. Pero nunca lo probamos, me da miedo. Como que la palta no es postre. Gracias a todos. Al principio me llamó la atención. Pero al principio también me ahogué con las pelotitas. Porque yo como que así... Como líquido. Y una pelotita. Y una tapioca. Pero... Yo lo encuentro rico. Ahora en Chile también están vendiendo esto. Sí, está de moda. Igual deberíamos probar el de palta. ¿Te animáis con una palta? De hecho el quite todo este tiempo, pero... Ya de amor. Vamos por el de palta. Ay, no. Ay, no. Es que nos pueden funar. Ay, tengo miedo. Ya, pues. A ver. A ver, vamos de vuelta. A ver, no es ni malo, ni bueno. No sé cómo decirlo. Es raro. Es raro. Es raro. Es raro. Es como un gusto dulce. Pero palta. Pero palta. Para que se lo imaginen, tampoco es una palta así como rica. No. No, es como la palta como agua. Es como esa palta como de bolsa. Ahora que pruebe la que quería que probara. Sí, pues ven ya. La responsable, eh. A ver, aquí delante de todas las cámaras y ya. La que lo fue a comprar y todo. ¡Pruébelo, pruébelo! ¡Pruébelo, pruébelo! Si yo se lo voy a comprar. A ver. ¡Qué fuiste! A ver si harí esta anchorita. ¡Qué rico! No, esto es como una, es como un error. Ya, no quiero más. Ya. Vamos, mira. Vamos a dejarlo por aquí a ver si alguien se lo quiere comer. Ya, ahí. Se nos puso a llover. Uy, sí. ¿Viste? Sí. Aquí, así. Ahora está lloviendo. Más rato puede que se ponga así el medio sol, te haga calor. Es bipolar ahí. Estamos yendo a un dojo de sumo. Así que vamos a ir a mirar. ¡Ay, estoy nerviosa! Espérate, espérate. Creo que ahí hay uno. Ahí estamos, mira. Oye, pero increíble, ¿eh? Mira la cantidad de gente que hay. Sí, yo... Viendo cómo entrenan. Se nota que es como el deporte nacional, el más popular. Se nota. Pero igual se agradece que den la oportunidad de poder ver un entrenamiento así público. Y de manera gratuita. Gratuita, sí. Y de calidad. Sí, se agradece. Obviamente ahí uno tiene que pelear por su vida para ver por adelante, pero bueno, son cosas que uno está dispuesto a hacer. Lo que hay es. ¿Qué es lo que hay? Tiene que estar en la ciudad. ¿Qué es lo que hay? Tiene que estar en la ciudad. Oye, qué fuerte, ¿eh? Aquí estamos con los duchadores de zumo. Oye, ¿qué sentiste cuando estabas entre medio de ese par de hombrones? Como que da miedo que te golpeen, no sé. Luis, me echas un bocata, me echas un bocata. ¿Qué le dijiste? No, que me alegro que pueda la gente ver el entrenamiento. ¿Qué te dijo? Ah, ¿qué te dijo? No, 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 no. ¿Qué te dijo? Que si la lucha dolía. Ah, sí, pues cuéntale. No, no, lucha libre. Ah, ya. Lucha libre. Lucha libre. Es un pez ni chida. Eso es, eso es. Pregúntale si sabes algo de Chile, ya que estamos siendo siempre chilenos. ¿Nanica chile o acaro? ¿Imeji? ¿Nani siste lo chile? Daいたい, miña,その... Chili, chiri no veenkyo, chili te, que es, que, 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 que dice que, como, chile es largo, como que todos, saben al tiro, cual es chile, como, cuando estudian los países, chile es como lo primero que aprender. ¿Qué es el salmón? ¿El vino? ¿Alto el salmón? ¿El salmón? ¿El salmón? Sí, sí. El salmón es muy bueno, pero el salmón es muy alto. ¿Ah, ¿sálmón? Es un poco malo. Le digo que el salmón en Chile es caro, pero el salmón en Chile no es caro. Gracias. 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 Es que a veces los fans en la lucha también nos regalan donuts, o nos regalan a Sissi o Bento. Entonces, si eres fan de un luchador de zumo, ¿qué mejor que regalarle comida? O sea, ¿cómo? Vamos a subir de peso. No, me tiré. Yo había leído que pueden llegar a comer hasta 10.000 calorías diarias. Mira, yo había escuchado... Es una pelea de que... Ah, no, pero... No nos peleemos, no nos peleemos que no... No, pero yo había escuchado que comían entre 4.000 y 6.000 calorías más o menos. No, pero es cosa de comer. O sea, lo necesitan. O sea, lo necesitan. ¿Tú puedes comer? ¿Cuál es el síndrome? ¿Qué es el síndrome de Sissi? ¿El síndrome de Sissi? Síndrome de Sissi? Síndrome de Sissi. ¡No, pero síndrome de Sissi! ¡Señor es el síndrome de Sissi! ¡Esperad! se llama chanco. ¿Y qué es lo que trae este platazo? Es como una cazuela, podríamos decir. Pero se le aplica harta proteína, harto pollito, harto pescadito. Oye, yo creo que este es de los platos más grandes que me ha tocado grabar a mí. ¿Sí? En la historia del programa. ¡Qué impresionante! Vamos a dar vuelta aquí. Pero igual todavía como que no hierve mucho. Oye, ¿y la idea es que esto se vaya cociendo? Claro, vamos a esperar como que empiece a hervir y ahí con los palillos vamos a ir como ahí dando vuelta a todo. Oye, Cari, ¿qué sabores se echan de menos de chile? El manjal, ¿sabes? Que siempre como que aquí venden pastel y todo y yo así, ¿y dónde está el manjal? Venden churro, ¿y dónde está el manjal? Como que eso me falta siempre. El pastel de choclo, la unita, eso como que... Como el choclito molido, no hay eso. Eso extraño. Voy a morar como mil años en... No tenía ni una cuchara más, chicos. Ah, está bueno. Y hay que solvetear equipo. Si no, solvetea es mala educación. Así que le hago tributos a mi abuelo que siempre solvetea cuando come. ¿Cómo anda mi solveteo? Llegamos a Itabasi Green Hall. Este es el lugar donde hacemos eventos dos o tres veces al mes. Así que, bueno, aquí está el póster. Con la banderita chingida. Eres la única no japonesa de las que peleas. Sí, soy la única extranjera. De hecho, como soy la única latinoamericana que está formalmente en una empresa japonesa de lucha. Sí, también gané un cinturón. Ya no lo tengo. Hace un tiempo, sí. ¿Y qué pasó con el cinturón? Bueno, lo tuve un año casi y medio. De ese cinturón lo habían tenido 23 personas antes. Y yo fui la que más veces lo defendí con siete veces. Así que lo perdí, pero lo defendí bien. Y hoy día puede ser que lo recuperemos. Hoy día lucha normal. Aquí está el salado de venta. ¿Cuál es tu stand? Aquí. Tengo poleritas, máscaras, fotitos. Así que... Eso, espérenme porque me voy a poner los lentes. Para empezar a vender. Aquí les voy a malpuesto. Nada que ver que le anden sacando cosas. Y cuáles son los lentes que te pasan mucho. Esos. Son... Es como para darle más a un estilo más. No está bien normal. Akari, erís súper famosa. Gracias. Primero voy al baño y me voy a poner lo último del traje. Ya, o sea, llega el momento. Estáis bien. Estáis bien, bien. Vamos a ganar. Tú sabes que si necesitas apoyo, aquí vamos a estar. Sí, por supuesto. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Aguagari! 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 ¡Vamos! ¡Aguagari! 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 ¡Qué pelea! ¡Aguagari! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Será para la otra! ¡Nos vemos! ¡Aguagari! 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 ¡Cris! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Cris! ¡Chileno! ¡Chileno! ¿Chileno de qué parte? Nacido en La Serena Criado en Valdivia y antes de salir de Chile estudié un poco en Santiago Oye Cris ¿Y hace cuánto tiempo viviendo aquí en Osaka? Aquí llegué el 2007 el 2007 y llevo ya casi 15 años ¿Y por qué te viniste? Me trajo una japonesa me trajeron Oye Cris ¿Y por qué nos pediste que nos encontráramos aquí? Bueno yo llegué a esta zona al principio y fue donde empecé a conocer Japón el edificio este no estaba el mall no estaba era todo diferente y en menos de 10 años cambió totalmente Oye Yai ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok vamos a a Haruka vamos a conozcamos la ciudad primero antes de salir a caminar ok Vamos a ir al punto más alto que hay acá en Osaka ¿no? Más alto que hay acá en Osaka y en la zona de Kansai Esto es un ascensor de alta velocidad ¿no? Exacto 60 pisos A ver a Haruka si hay alguna ahí Se me taparon los oído Bienvenidos a Haruka como tú ves se puede ver Osaka está lleno de ríos de hecho es una ciudad que a mí me recuerda a veces a mi querido Valdivia porque ahí está el calle calle y es una ciudad muy veneciana Y ahí cuando vivías en Valdivia en esos días lluviosos ¿alguna vez te imaginaste que ibas a terminar viviendo en Osaka, Japón? La verdad es que no No, no me imaginé que vivía hasta viviéndonos acá de Japón Vamos a ir como viajando en el tiempo aquí en Japón ¿ok? De lo moderno a lo antiguo a lo más antiguo a lo moderno de nuevo Hace como una máquina en el tiempo Este es 100 años atrás en una galería que era típica de Japón una galería comercial se llama Chotengais Los tamaños de las puertas mira, creo que vea esto ¿Ese es como el calendario de la cuarta de acá? Sí, pero esto es de los ochenta ¿Dónde nos ha traído la máquina del tiempo? Ok, volvamos más al pasado vamos al pasado vamos al año 593 en uno de los tiempos budistas más antiguos de Japón Mira, aquí antes del templo podemos ver hoy día no todo el tiempo una selección de bonsai ¿Cuánto es? ¿Sumásame, coulo de bonsais? ¿Cuánto es? ¿D 11 cien士? ¿呢?, ¿queces? ¿ quello? y yo los encuentro baratos. O sea, he visto de millones. Ya nos vamos a lavar las manos. ¿Y esto por qué se hace? Esa es la forma tradicional de lavarse las manos. Hacia la izquierda, a la derecha. Te lavas la boca porque vas a hablar con Dios. Y después con el resto de agua lavas el handle. Si lo haces todo de una sola vez, así como lo hice yo, es nivel experto en Japón. La izquierda, la derecha, la palma. Toma un poco de agua. Se te acabó el agua. Ya vamos de nuevo. La izquierda, la derecha. Toma un poco de agua. ¡No! No directamente desde la mano. Así. Toma, bótala. No dentro de toda la agua, bótala ahí. Aquí. Aquí el agua, ya. Y después el mango. Y el mango. ¡Oh, mi Dios! No, de nuevo, empecemos. Izquierda. Ok. La derecha. Ya. Toma un poco de agua. Sí. Y atalo de la boca. Bota esa agua. Ahí. Está aquí. No, no bota el agua de la boca. No te puedes tomarla. Ya. Y ahora levanta. Levanta. Ya. Levanta. Levanta. Ahí. Levanta. Justo afuera. No dentro de esa agua. No dentro de esa agua. Ahí. Levanta. Y que el resto del agua limpia el mango. Ya. Y ahora lo pongo. Ahora lo puedes colocar. Ya. Chuta. Objetivo. No logrado. Este templo. Como te dije. Uno de los primeros templos budistas. Lo hizo un príncipe. Para. Que era budista. Cuando recién empezó el budismo en Japón. Bueno. Este. Se llama Chitenoji. Porque está. Como sea. Dedicado a los cuatro reyes del budismo acá en Japón. Y. Tiene más de. Mil cuatrocientos treinta años. Cris. Y por qué nos quisiste traer a este lugar. Cuando. Mi papá murió. Eh. Y. Tenía tanta pena que. No pude estar con mi familia en Chile. Y. Salía a caminar. Y. Caminando, caminando. Llegué a. A. La parte posterior del. Del templo. Que. No había estado acá. Me senté y. Me dio un poco de tranquilidad. Y. Cada cierto tiempo vengo acá. Especialmente. Para la fecha del cumpleaños de mi papá. Que. Es muy cercana. Él nació el 5 de mayo. Y me gusta recordar. El. El día que nació él. Y tu papá. Nunca. Vino a Japón. No. Estaba cerca de venir. Justo antes de que se muriera. Eh. De hecho sí. Lo habíamos conversado. Y yo le pedí que esperar un poco más. Para que yo estuviera mejor. Y. Poderlo sacar a mejores partes. Pero. Eh. Como ves. Uno. No tiene. No tiene tiempo. Comprado. Es lo único que uno tiene en la vida. Y. Uno cree que lo tiene. Hasta que te das cuenta que no. Me hizo gustado verlo con él. De Chile. Extraño a mi familia. Extraño. Mi comida. Mi gente. Extraño muchas cosas. Y. Y. También a veces. Eh. Me siento un poco culpable. Estando acá. Y disfrutando de esta paz. Esta. Esta vía civil. Eh. Tan ordenada. Tan. Tan pacífica. Y me gustaría compartirlo. Con ella. Así que. Así que. Espero que. Para ayudar a la gente. Que quiere. Venir a Japón. Para ayudar a gente. Que está en Japón. Que tiene algún tipo de conexión. Con Chile. Se llama. Chilenos en Japón. Sin censura. Pero lo censuro. Vamos a. Subirnos a un taxi. Ok. Para que vayamos a nuestro. Siguiente. Destino. Música. Mira. Aquí. Hay un mercado. Que. Es como. Autoservicio. O sea. Cuando hay un lugar. Coloca la fruta afuera. Tu. Agarras tu fruta que. Que te hice. Y. Y. Le posita el dinero. En la. En la. En la. Cajita que está ahí. Oye. Tienen unas mandarinas buenas ahí. ¿Quieren comprar? Ya. Entonces. Pescamos acá. 500 yenes. 500 yenes. Son 3000 pesos chilenos. Al cambio de hoy. Exacto. Y pescamos. Y nos llevamos las mandarinas. O sea. Esto. La primera vez que lo vi. Y lo vi en el campo. En la. En la. En la. El. El. El dueño. O alguien para comprar. No. Porque quería comprar. De hecho. Quería comprar. Mikan. Y unos tomates que tenía. Y. Alguien que iba pasando. Me dijo. Todo sistema. Que. Que. Que pusiera mi dinero. En la cajita. Y. Siempre que voy al. Al campo. Encuentro como lugares así. Que. Que los propios. Los propios. Granjeros. Colocan sus productos. Y la gente va. Deja su. Su billete. Su dinero. En la. En la caja. Y. Y. Van a. Van a verificarlo. Una vez al día. Algo así. Oye. Qué. Increíble. La cantidad. De gente. Que anda acá. Sí. Y. Es domingo. Mira. Mira. Esto es la zona. Turística. Lo que tal. Si. Arrancamos. Un poquito. Por un. Un sector. Que. Que no se sabe. No se conoce mucho. Ok. Vamos. Esas son las partes que me gustan a mí. Vamos. No es peligroso, ¿no? No. No es peligroso. Japón. Para nada es peligroso. Estamos caminando. Hacia un templo. Escondido. Aquí en. En Japón. O. Senji. ¿Y cómo fue la primera vez que viniste aquí? La primera vez que vine acá. A este lugar. A este lugar específico. Eh. Caminando. Curioseando. Metiendo por donde la gente no. No transita. Tiene. Algo que es bien en el suelo. Un Buda vivo. Vas a verlo. Básicamente. La gente espera aquí. Le tira. Agua al Buda. Que vamos a ver. Y. Hace las palmas. Dos veces. Saluda. Lo primero vamos a. Alimentar al Buda. Esto. Y este es un Buda que es de. De musgo. Está revestido en musgo. Está revestido en musgo. Mira, 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 mira. Unos ratoncitos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ah, ¿cuál tienes? Es un Mickey Mouse. Vamos a pedir unos tacos. Takoyaki. ¿Ok? ¿Tienen hambre? Sí, siempre. Takoyaki. Takoyaki es una especie de pelotita de masa con pulpo adentro. Gracias. Hola. Gracias, Mat. Con escalas de pescado. Esto es seco. Esto es negui, como un pezo de cebollín. Y una especie de salsa, creo que a base de huevo de pescado. ¡Ah, está caliente! ¿Está bien? ¡Pum! ¡Uh! Están muy calientes. ¿Qué? Y aunque no lo creas, es así. ¡Oh, oh, oh! Es como parte de la tradición camonesa. O sea, si no te quedas más con un Takoyaki, no has venido acá. Ten cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Vean? ¡Bien! ¡Logrado! ¡Está tremendo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Así. Y llegaste a sacar lágrimas. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, Cris, ¿y qué sabores se echan de menos de chile? ¡Oh! Es una muy buena pregunta. De hecho, hace poco, una muy buena amiga en Chile, Heidi, me trajo un pebre. JB. Y... ¡Majar color! ¡Lloré! ¡Lloré! Lo admito. Me queparé. Cada vez que lo como, lloro un poquito. ¡Ja, ja, ja! Es extraño. ¡Mmm! Ya está bueno. Bueno, está el resto. ¡Mmm! ¡Estos frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Tos frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Tos frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Tos frío! ¡Oh! ¡Cantar karaoke! ¡Gaby! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Esta es mi amiga Vivi! ¡Ese acento yo lo reconozco en cualquier parte! Sí, por supuesto. De Chile. De inmediato. ¿Chilena de dónde? De Santiago. ¿Y hace cuánto tiempo viviendo aquí? Eh... Llegué justo antes del COVID. Sí. Así que unos tres años y algo. ¿Y qué tal la experiencia de vivir aquí? Ya, bien. Durante el COVID fue difícil, pero ahora ya está todo bien. Tenemos amigos. A mi hermano mayor se los presento. Mi hermano mayor de aquí dos acá. ¡Mira chica! ¡Mira chica! ¡Salud! 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 No sabes cuánto te esperé. ¡Oh! Las noches que no me dormí. I knew you were something special. Let me solve my name. Ya tengo con quién ganar. Y hasta que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores. Si quieren buscar amores, lo que te aman de verdad. Para amar. Para amar. Para amar. Tu identidad. Debes marchar. Para amar. Para amar. Y encontraron su amigo. Si lo supiste amar. Ahora te puedes marchar. ¡Bravo! 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 ¿Y tú en el equipo, qué haces? Bueno, yo antes trabajaba en ese equipo. No, ahora no. Ahora soy el dueño del restaurante chileno, pero yo antes era traductor del Enchanador. ¿Y tú en Chile de qué equipo eres? Yo soy colocorino Yo soy de la U Ah, ya, chuncho Y esta es la estación que llega al estadio Al estadio El estadio se llama Noebier Stadium A ustedes los chunchos también les falta un estadio, ¿no es cierto? Bueno, ¿y tu papá es uno de los fundadores de este equipo? Ah, claro, mi papá, sí La liga japonesa empezó en el 93 Y con 10 equipos Y en Kobe no teníamos un equipo Entonces mi papá dijo ¿Por qué no podemos tener un equipo? Hice, bueno, con los socios y con los clientes del restaurante Hicimos un grupo Y fundamos un equipo de fútbol Meliyan Ishiki Mizuko Está puesto el nombre Meliyan Que es el nombre de mi papá Apellido Mapuche El estadio Tiene capacidad de 80.000 Personas Yo trabajé Cuatro años en total con el Vicercove Yo donde tengo que estar acá Junto con mi entrenador Gritando a los jugadores, por ejemplo Diciendo ¡Corre, corre! ¿Qué está haciendo? A la derecha, a la izquierda Claro, porque tú eras el traductor del director técnico Claro Bueno, ¿y qué tal era trabajar con Benito Floro? Benito, bueno, fue algo interesante también Había escuchado que era el entrenador de Real Madrid Que jugó junto con el Bambán Zamorano Me mostró la foto Y Benito vino en el año 98 a COE El año anterior, en 96, 97 En esa temporada Tuve también oportunidad de trabajar junto con Miquel Laudru También que fue el compañero de Bambán Zamorano No fue en este estadio Pero mi papá fue en el año 2008 Cuando la selección chilena vino a jugar en Tokio Por primera vez Mi papá fue a cantar el himno nacional en el estadio En acapella En China hay de esta mascota? Claro, bueno, nosotros tenemos el chuncho El chuncho Ustedes tienen al indio Al indio, pero de así, de mono, así No hay No están tan estilizados como aquí No, no Aunque el chuncho es bien bonito Sí, sí, sí El indio no tanto Sí, es bonito Indio pícaro Pero ese otro A mí me llaman indio pícaro también a veces Porque la parte de arriba me salió más japonés La parte de abajo más chileno Oye, ¿y dónde vamos a ir ahora? Y ahora vamos a ir al monumento del cantor Un monito gigantesco También es que está cerca de este estadio Llegamos a un barrio que se llama Hay una comuna que se llama Shin Nagata Donde está el monumento del gigantor Bueno, en japonés tiene otro nombre Que se llama Que significa hombre de fierro Número 28 Es uno de los primeros animes que salió en Japón Yo puedo decir en el año 60 Es tremendo Tremendo La mansa Y cómo gritaba el robot Vamos, Colo Colo Probemos un cove beef Dice que vale 1500 yenes por 60 gramos Un pedacito yo creo Son nueve lucas 9000 pesos chilenos Muy branda la carne Cristian, ¿y qué sabores echas de menos de chile? Porque en tu casa Se comía comida chilena Tú fuiste a Chile ¿Qué sabores se echan de menos de chile Viviendo aquí en Japón? Por ejemplo, asado Me gusta la carne En general Por eso me gusta mucho la carne Asado, esas cosas también La cosa extraña Allá en Chile Que me comí una vez Fue ñachi Eso también Algo típico de Chile Oye, ¿y entre el cove beef Y el asado chileno ¿Qué prefieres? Yo un asado chileno Que traigan más carne Este es tan poquitito Ahora estamos llegando A un parque Que se llama American Park Y ahí vamos a ver Un monumento Que se parece un poquito Al Moai De Isla de Pascua ¿Qué le parece? ¿Se parece al Moai? Esto es un cartel De bi cove Que significa Cómo hacer covequino Y aquí lo tienen Todo bien organizado Porque si uno se quiere Tomar la foto aquí Tiene que hacer Sí, hay que hacer Una fila ¿Esa fila? Sí Tomemos una foto Nos saltamos La hacemos a la chilena Nomás, ¿no? Ya Nos estamos Como para estar Haciendo fila ¿Cómo la hay ahí? Ahí Ahí Cristian ¿Y tú te sientes Más chileno O más japonés? Me siento más chileno No sé por qué No Por la enseñanza De mi papá Yo creo que Sí Yo nací acá Pero Siempre Mi viejo Me dio educación Como tal Se hace en Chile Chile siempre estuvo Muy presente En tu crianza Entonces Claro Siempre, siempre Y Hacíamos igual El 18 de septiembre Cantando Himno nacional Todo Y hasta Mi viejo Me hacía cantar El himno De himno Navar también Marino Sin vacilar Navega Ya llegamos A mi restaurante Chileno Se llama Gran Micaela Hidabo Y este es de los Pocos restaurantes De comida chilena De todo Japón Claro Ahora hay dos Restaurantes En Japón Pero nuestro Restaurante Fue el primero Que se abrió En todo País Oriente Acá está Pelé Diego Maradona Franz Beckenbauer Tenemos el El famoso Indio Pícaro Aquí está el Indio Pícaro Y aquí Estoy Indio Pícaro ¿No es cierto? Sí Pero levántale a eso No más No te levantes tú No puedo bajar Mis pantalones Oye Este fue un emprendimiento De tu papá Claro Y tu papá Dago Murió Hace dos años Mi papá Sí Fadeció Hace dos años Atrás Y además Fadeció El día Más especial Para los Marinos Chilenos Mi papá Fadeció El 21 De mayo Pues hasta Último momento Fue Una persona Bien patriota Oye ¿Quién más trabaja contigo? Acá Bueno Generalmente Yo ando solo Trabajando Cocinando Atendiendo Pero cuando hay mucha gente Mi señora Viene a ayudarme Mi señora Se llama Masaco Hola Muchas gracias Masaco Un gusto Hola Hola Oye ¿Qué tal El marido chileno? Chirijin no Danna-san ¿Waどうですか? Muy bien ¿Y sabes palabras chilenas? Guatón Borracho Me está retando Guatón borracho Bueno y ustedes dos trabajan en el restaurante Claro Y a veces mi hijo Uno de los hijos también me ayuda Y también mi mamá también Micaela Micaela Sin hablar Y usted fue a Chile ¿O no? Sí Tantas veces ¿Y qué le llamaba la atención de Chile? Son gente amable Sí Muy simpático Y todo Por eso Yo quiero mucho A Chile ¿Usted aprendió a cocinar Comida chilena? Claro que sí Por eso estaba haciendo Con mi marido ¿Usted era la que cocinaba? ¿Y qué cocinaban? Cazueras Empanadas Y un montón de cosas Sí Cuando empieza el restaurante Mi mamá Ella entraba a la cocina Cocinando Y mi papá Atendiendo A los clientes Oye y estas son camisetas Que te han ido Ah ya ya Tengo las camisetas Que me regalaron Bueno Por ejemplo Acá tengo de Alexis Andrés Iniesta Y de Colo-Colo Colo-Colo Viva Colo-Colo Aquí en Chile Colo-Colo Ya Vamos a probar Las empanadas Ya ok Ya ok Ya ok Ustedes pidieron empanada Tengo que asumir Que son chilenas Sí Yo soy chilena Mi esposo es japonés Pero vivió en Chile Casi tres años Y qué tal es la comida aquí Es como en Chile Es como en Chile Sí Exactamente De hecho por eso Siempre volvemos Porque el pisco sour Se echa de menos Tiene el sabor De comida De casa De mamá De abuelita Amigo mío Buen amigo Ocho Ok Tengo que decir Y preguntémosle Si sabe algo de Chile ¿Tú sabes algo de Chile? ¿Tú sabes algo de Chile? ¿Sólo de novia de Chile? Es un público de un gobierno ¿En cualquier cosa? ¿Qué es eso? ¿A qué? Ah Ah Es muy bien Es un público de un gobierno de Chile Y tú Puedes afrontar mucho dinero De Chile Esto es Oye Ahí está Kono No 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 Anita Alvarado. ¿Y la conoces? ¿La conoces a la Anita? Anita Stronz. Oh... ¡Very famous! CHI... 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 LL... CHI... 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 Bueno, bueno, entonces ahora tengo que atenderme a la gente, está lleno de restaurante. Esta es la cosa que quería mostrarles a todos ustedes que están en Chile, que estoy haciendo patria aquí en mi restaurante chileno. Cristian, ha sido muy emocionante estar contigo y ver que hay un pedacito de Chile aquí en COE. Pero antes de despedirme, a mí me gustaría preguntarte si a ti te gustaría ir a vivir a Chile. ¿A ir a vivir a Chile? Yo veo un poquito difícil, porque tengo que seguirme haciendo acá el negocio, manteniendo toda la cosa que tengo acá en Japón. Pero me gustaría ir de vacaciones, sí. Oye, un gusto y muy emocionante haberte conocido. Muchas gracias. Esto es mi Chile querido, esto es mi Chile querido. Adiós, chau, chau. 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 ¡Gracias! Soy Akari y quiero mandar un saludo muy grande a mi mamá, mami, te echo mucho de menos, hace cuatro años que no nos vemos, pero espero pronto nos veamos. Te quiero mucho. Y a los que quieren saber sobre Japón, manden un mensaje en mi Instagram, akari-gruestler, y cualquier duda, cualquier cosa. Y espero que mi historia los motive para que puedan cumplir sus sueños y luchen por sus sueños, vean mi historia y vean que se puede, que se puede. Así que los quiero motivar a todos. Que no tenga que ver con lucha, lo que ustedes quieran, ser feliz, soñar, luchen por sus sueños. Si necesitan ayuda para venir a Japón o información acerca del país, yo creé un grupo que se llama Chileos en Japón sin censura. Nos demostramos lo bueno y lo no tan bueno de Japón y les damos una opinión honesta cómo ayudarlos para venir para acá a conocer, a turistear o a trabajar. Para todos mis amigos y mi familia que tengo allá en Chile y también mis amigos colocolinos que están viendo este programa. Saludos, Lilian, Francisco, Dani, Susy, Carolina, mi tío Lucho, tía Edith, tía Belia y amigos Julio Reyes que están en Yungay. Saludos, un abrazo fuerte. Saludos, un abrazo fuerte. Gracias por ver el video.